El día de San Valentín de 1900 amaneció soleado y hermoso en el pueblo de Wunder, cerca de Mailburg, Australia. Era el día de la excursión anual en el colegio para las señoritas de Asbler Yard, sitio en las afueras del pueblo, y a primera hora de la mañana un grupo de alumnas y profesoras de dicha escuela salieron con la intención de efectuar un almuerzo campestre en el hermoso paraje local. Al final del día, cuatro personas habían desaparecido. Tres de ellas no volverían a ser vistas nunca más. La historia nos cuenta que el grupo de chicas y profesoras partió en el coche alquilado para dirigirse al Hanning Rock a celebrar su almuerzo campestre anual. Un típico lugar de excursión al que solía acudir la gente de principios de siglo era una insólita formación geológica llamada Hanning Rock.